Y desde el municipio de Girón se hace un llamado a la embajada de Estados Unidos en Colombia y a las autoridades como la Cancillería para que se expida una visa humanitaria debido a una situación que padece la colombiana de 31 años, María Fernanda Durán, quien fue diagnosticada con leucemia hace menos de 10 días y pues se encuentra hospitalizada en un centro asistencial de Michigan. Su familia pide el apoyo humanitario porque va a iniciar un proceso de trasplante de médula y los posibles donantes son su mamá y su hermana. Está muy enferma, está grave mi hija y yo necesito ayuda para que me hagan el favor. Ustedes que tienen esta comunicación a ver si me pueden dar una visa humanitaria o un permiso, lo que sea, para yo poder ver a mi hija y a mis nietas, cuidarlas mientras ella se mejora.